Estos encuentros expresan la voluntad de Consum, de sensibilizar sobre temas que nos preocupan, temas que están de actualidad, generando un debate sano. Vamos a abordar el reto de la alimentación saludable y para ello contamos con cuatro expertos excepcionales. Si nos alimentamos mucho mejor, el impacto de cualquier patología de nuestro estado de salud va a mejorar muchísimo. Hay que dar el aporte acorde a los requerimientos nutricionales equilibrados que tiene cada persona. Tenemos que empezar a pensar en educar en salud, porque ese niño lo que aprenda lo va a tener adquirido a lo largo de su vida. En Consum manejamos datos internos de incrementos de consumo en categorías saludables de alrededor del 15%. ¿Qué duda cabe que la pandemia actual ha acrecentado la preocupación sobre lo que comemos? Tras la pandemia, las consultas han subido alrededor de un 28%. Ha habido un incremento en el índice de masa corporal, incluso casos de obesidad. Estamos en un siglo que antes de marzo del año pasado se presentaba como el siglo en que había una pandemia que iba a desbordarnos el sistema sanitario y era la pandemia de la diabetes mellitus típulos y de la obesidad. La obesidad se estima en una prevalencia del 16, 17, 18%. Para el año 2045 se estima que la prevalencia de diabetes tipo 2 será de 700 millones. Eso no hay sistema de salud que sea capaz de abordar. Ha sido el choque de dos pandemias, la pandemia de la obesidad y la pandemia del COVID. Pero en los niños se añade otro factor específico que es el cierre de la asesor. Han tenido un cambio de más de sus hábitos de vida normal y han ido a fijarse en aquellos que les da una satisfacción más inmediata. Tenemos una herramienta muy, muy, muy buena que es dieta sana y ejercicio. El gran mensaje que yo daría es, por favor, si quieres mejorar tu alimentación, si con ello quieres mejorar tu salud o quieres mejorar tu peso, que recurras a especialistas. Porque nuestra dieta, además de ser personal y tener un DNI, va variando también a medida que van variando nuestros años. Hay que empezar a que los niños aprendan. Los niños aprenden en el colegio. Deberían de aprender a cuidarse. Yo creo que si todos somos conscientes de identificar cuáles son esos factores de riesgo y aplicarlos desde las etapas precoces de la vida, tenemos mucho ganado. Nosotros siempre hemos trabajado en eliminar aditivos que no considerábamos necesarios. Este trabajo nos ha llevado a dejar de poner en el mercado 352 toneladas menos de azúcar, 12 toneladas menos de grasas y 139 toneladas menos de grasas saturadas. No solo es una labor de ofrecer productos, pero también nosotros tenemos una labor de ofrecer herramientas para que las decisiones de compra sean las más adecuadas posibles. Muchas personas nos preguntan, bueno, pues esto de la nutrición es una moda, lo que decías, es una moda, ha llegado para quedarse. No, esto es conocimiento, es ciencia y por supuesto ha llegado para quedarse.